Lianne Cárdenas González y Daniel Hidalgo Hernández son dos atletas de medio fondo categoría escolar de Sin Fogos clasificados a la cita de los Juegos Escolares a efectuarse el próximo mes. Con la mira puesta en el magno evento, dan los toques finales a su preparación de manera de poder cumplir sus propósitos de escalar a planos y meros. Del trabajo que realizan y sus expectativas, entrenadores y atletas comentan. Este año tenemos dos clasificados en la categoría 15 y 16, una hembra y un varón. Las perspectivas son bastante positivas. Ahí tenemos a un atleta, por ejemplo el atleta Jarniel Hidalgo, que tiene buenas posibilidades de estar entre los primeros en los eventos que va a participar. En este caso el 2000 con obstáculos y el 3000 metros plano. Este año nosotros le damos seguimiento a los diferentes eventos que se dan en las demás provincias. Y entonces nos guiamos por las marcas que se hacen en otras provincias. Y bueno, el atleta que le dije, en este caso Jarniel Hidalgo, tiene buenas perspectivas porque la marca está entre el primero y cuarto lugar del país. Está duro. Pero nunca se pierde las esperanzas. Luchando, concentrándose en el deporte, concentrando que va a ser en la carrera 1. El entrenamiento fuerte, haciendo cosas de las que vamos a convertir ahí. Preparado para los Juegos Escolares ahora, esa competencia que voy a tener en Camagüí. Que no va a ser fácil, pero me he preparado todos estos meses para esa competencia. En sus últimas competencias, los atletas escolares de medio fondo de Cienfuegos consiguieron posicionarse en el sexto lugar en las competencias de los 3000 metros planos. Mantener o mejorar esos resultados está en el empeño de atletas y entrenadores de la Perla del Sur. Que pese a las limitaciones de recursos y la falta de topes, como en años anteriores, entre otras limitaciones, no renuncian a sus propósitos de escalar a planos y metros. Deportivas Primitivo González, no de sur.